Comienza la Copa Panamericana ya con el descanso que comienza a tener Brenda Castillo, también la primera defensa que es el bloqueo, Gineiri Martínez no participa tampoco en ese evento por descanso, entonces ya venimos con un poquito de problemas en esos primeros juegos. No es problema, porque la que está ahí tiene la capacidad de asumir la responsabilidad, lo que pasa es que llega un punto o hay una situación en el momento del juego o del evento que está jugando. Hay una Brenda dependencia. No loco, te digo que no porque Brenda es imprescindible en cualquier equipo, es una jugadora única en su especie y es un fenómeno, ¿quién no quisiera Brenda en su selección o en su equipo? Ahora mismo todos los países del mundo. Como te estoy diciendo, te digo una cosa, te digo la otra, nosotros llegamos a ganar eventos sin Brenda, como fue el Norseca en Puerto Rico en el 2019, como fue el Norseca en México en el 2021, y no es que yo estoy diciendo que sin Brenda no se puede o no se puede, pero las que están tienen que asumir su cuota de responsabilidad y tienen que darle la confianza para que ellas hagan el trabajo. ¿Que no vas a ser como Brenda? No, porque Brenda es única. Lo que pasa es que una vez yo estuve comentando, creo que con Christian Cruz, y él me estuvo diciendo, o sea, es que lo que hace Brenda no se enseña, porque es que lo que hace ella es único. No se puede enseñar, es algo, mira, tú que fuiste compañera de ella mucho tiempo, tú te das cuenta de lo importante que es Brenda para el equipo y lo que es importante Brenda para el voleibol a nivel mundial. Pero que yo estoy de acuerdo contigo, y es que yo te la doy al 100%, Brenda es una jugadora única en su posición, que yo creo que hasta lo de Traterra, si juegan fuera, la mandarían a buscar a ella. Si ellos juegan por ahí, por Marte y en su sitio, ellos mandarían a buscar a Brenda, porque es un fenómeno. Brenda para mí es como lo fue Michael Jordan en aquel momento, como lo fue Tom Brady en el fútbol americano, como lo es Messi en el fútbol soccer. Hola, ¿qué tal a todos mis amigos del mundo del voleibol? Acaba de iniciar el podcast número uno, sí, número uno de la República Dominicana, y no solamente aquí nacional, sino internacionalmente de voleibol en todo el mundo. Aquí vamos a hablar de todo tipo de voleibol, de todo tipo de ligas, de los eventos internacionales, nacionales, la selección dominicana y todas las selecciones del mundo. Y para mí es un placer, señores, compartir este proyecto con una persona a la que admiro desde hace mucho tiempo, y que también usted en su casa, en cierto momento, le ha querido dar un abrazo a la eterna capitana de la República Dominicana, Priscila Altagracia Rivera Brens. Era necesario decir mi nombre completo. Mi reina, bienvenida, o bienvenidos los dos, a esta zona de ataque. Yo estoy muy emocionada porque era lo que queríamos darle como forma desde hace mucho tiempo, y por fin ya estamos aquí llevándole el mejor contenido, no solamente femenino, también masculino, nacional e internacional. Y va a haber muchas cosas porque, ya lo dice el nombre, eso no de ataque, aquí vamos a atacar y hacer de todo. Aquí atacar, bloquear, pasar, defender, hacer de todo, eso todo lo hacías tú dentro de la cancha. Un proyecto, señores, que se hizo pensando en el voleibol, en ese deporte que tantas emociones nos ha dado, que todavía en nuestro país todavía no había existido. Un proyecto que solamente se dedicara al voleibol, tanto no solamente masculino, también le vamos a estar dando seguimiento al voleibol, perdón, no solamente femenino, sino también al voleibol masculino e internacional. Sí, sobre todo porque ya teníamos mucho tiempo hablando que no hay un programa específico, ni en radio, ni en televisión, y mucho menos un podcast que se dedicara específicamente a nuestro deporte que tanto amamos y seguimos, y que tantas pasiones nos hace sentir, sobre todo con nuestras reinas del Caribe. Y bueno, el voleibol mundial va cambiando continuamente, las reglas, los juegos cada vez son más complicados de definir quiénes van a ganar, y queremos llevarle toda esa información a todos ustedes. Así es, Pri, y para iniciar en nuestro primer capítulo de esta zona de ataque, este cierre del ciclo olímpico, ya que está finalizando ya de cara a las Olimpiadas de París 2024, donde el equipo de República Dominicana logró tener su pase a las Olimpiadas, pero hay que hacer un retumen. No, no, pero solo diga así, que tú no puedes decirle que logró tener su pase, logró el pase a los Juegos Olímpicos. Logró el pase a los Juegos Olímpicos, ya comenzaron los problemas muy deprimidos, no podemos estar juntos sin pelear. No, 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 espérate, no hay problema, lo que pasa es que cuando tú dices logró su pase, como que fue algo así, no fue así, o sea, fue una cosa contundente, fue algo que hizo estremecer el mundo completo, y ya los que no nos, entre comillas, nos conocían, ahora se dieron cuenta de que la República Dominicana es una gran potencia, que demostró en este preolímpico, que va a los Juegos Olímpicos por una medalla. Sí, creo que sí, que vamos a ser de los principales favoritos a medalla, luego de todas esas criterias contundentes, contra los primeros cuatro o cinco equipos del mundo, pero antes de llegar al preolímpico, durante este año ya hemos estado en varios eventos, uno de los eventos más importantes que da puntos y también podemos vernos con otros países, es la Liga de Naciones, Pri, y este año quedamos solamente un lugar fuera. Sí, bueno, la Liga de Naciones de este año, yo siempre he dicho, y es una realidad que todo el que sigue del equipo dominicano, creo que es conocedora o conocedor de ella, siempre en este tipo de evento vamos de menos a más, y tú me dirás, ¿por qué? Hay muchos factores influyentes, y no dirá la gente, bueno, tú estás poniendo excusas, no es excusas, porque al final el resultado se obtiene. Pero la Liga de Naciones siempre, nosotros empezamos muy mal y terminamos muy bien, es un evento que te da puntos y te quita muchos puntos que sirven en el ranking. Cabe destacar, que decirle a las personas, que antes los clasificatorios a los Juegos Olímpicos eran por zona, eran por eventos en zonas, ahora es por los puntos del ranking mundial. Los que no pasaron en el Pro Olímpico, entonces van a tener que ir a la fase que dices, de asunto de los puntos. Pero eso vamos más para adelante, eso para que la gente entienda que todos los juegos en los que tú participas, hay algunos que dan más y otros dan menos puntos. En la Liga de Naciones, cuando tú pierdes un equipo que está en el ranking mundial por debajo de ti, tú pierdes hasta 10 puntos. Y 10 puntos son 10 puntos. O sea, 10 puntos te puedes sacar del top 10, que lo estuvimos un momento este año. En la misma Liga de Naciones, creo que fue que nos pasamos de estar entre los primeros 10 a llegar al 11. Y eso fue por perder de equipos que estaban... Estamos compitiendo con Canadá por ese 11. Sí, ya llegaremos a Canadá, que es un tema muy interesante. Entonces, claro está. Te topas en la Liga de Naciones con muchos equipos europeos que quizás no tienen ese reconocimiento a nivel mundial, como el caso de Italia. Un juego que nos sacó el aire en la Liga de Naciones este año fue contra Alemania. Un juego que realmente fue el juego que nos sacó de la final de la Liga de Naciones, de la última ronda, que tuvimos a un solo juego de pasar. Y justamente un partido que se debió haber ganado contra Alemania, lo perdimos. Cerramos la Liga de Naciones contra Serbia y China ganándole. Y aún así fue un solo juego que nos dejó fuera de la ronda final. ¿Qué pasa, Pri? Cuando jugabas también, nos pasaba mucho esto, como dices, que vamos de menos a más. Pero hay equipos que cuando tú piensas que sacas un pronóstico, tú dices, bueno, la reina va a competir con este equipo, este equipo y este equipo. Recuerda, recuerda que dijimos al inicio que el voleibol ha cambiado tanto que tú no tienes la capacidad de determinar ya cuál puede ser el resultado final. Sí, pero muchas veces salimos favoritos en esos juegos por mucho. Porque por más que sea, tú sabes qué equipo sale favorito y qué no. Y son juegos que al principio no importan. O sea, no importan, no. Sino que tú no le ves como cierta relevancia porque es iniciando. Pero al fin y al cabo pasan factura como ese de Alemania. Claro que pasan factura. Y es como te digo, quizás mucha gente pensaba que era imposible que le ganáramos a China y a Serbia. Terminamos a la Liga de Naciones y ganándole a China y a Serbia. Que nos sumaron unos puntos espectaculares que nos sirvieron bastante para el Proolímpico. La confianza volvió. Y no fue un palo. Porque nosotros aquí en Dominicana decimos cuando le ganamos a un superior. Ah, fue un palo que dieron. El palo lo dieron dos veces este año. Entonces quiere decir que ahora mismo tú no puedes dar por sentado que fulano le va a ganar a fulano. No, hay que entrar en la cancha, jugar y ver qué va a pasar hasta el final del partido. Y en la Liga de Naciones vimos un equipo que apretó al final. Y aunque perdimos ese partido contra Alemania, que fue importante, el equipo se vio sólido ya para cerrar la Liga de Naciones, obtener esos puntos que nos devolvieron al top ten. Nos pegaron nuevamente del puesto número nueve, el puesto número ocho. Y ya luego que terminan entonces las chicas, para pasar, o si vas a decir algo. Sí, voy a agregar algo ahí. Recuerda que hemos hablado en otros medios sobre el tema de la preparación que iban a tener las chicas, que iba a ser muy pesado este año, porque el objetivo principal siempre fue el clasificatorio olímpico. Y la Liga de Naciones es un evento muy demandante. La gente solamente se centra en que juegan tres días a la semana, pero hay que ver todo lo que hay detrás de esos tres días, que son los viajes, los cambios a veces de continente, la alimentación, que quizás en algún partido yo me pude haber resentido un poco alguna lesión y tengo que arrastrarlo durante cuatro o cinco semanas. Y es un voleibol que se juega tipo olimpiadas, o sea, el nivel es... Y es un voleibol de alto nivel. Recuerda que ahí todo el mundo juega directamente para, no solamente para ganar, sino para retener sus puntos y sumar más, porque ya todo es por ranking. Y son los 16 mejores equipos, o sea, que tú te encuentras con cualquier cosa y tienes que jugar un voleibol muy fuerte. Bueno, mira, dijiste Canadá. Canadá también fue, entre comillas, una sorpresa que a mí no me sorprende, porque Canadá viene desde el 2001 enseñando que tiene calidad, que va a su equipo cada vez adquiriendo más conocimiento, más experiencia y más contundencia. Entonces tú te fijas que ahora mismo Canadá no entró a los Juegos Olímpicos y fue por prácticamente nada, fue por quizás un punto o un partido. Entonces te encuentras con equipos como Canadá que ya se están dejando notar y diciendo, estamos aquí. Sí, y Canadá que tiene un núcleo joven muy bueno y tiene a una... Para mí debe de ser la segunda, tercera mejor armadora de todo el continente, luego de Brasil y Estados Unidos, que es Bree King, la capitana de Canadá, que sin duda ha hecho un excelente trabajo durante todos estos años con el equipo de Canadá. Entonces ya tú me dices el asunto de la alimentación, el jet lag, que es el asunto del cambio de horario para adaptarte, que casi siempre esos torneos de mucho nivel se juegan en Europa o en Asia, y volar a Los Ángeles una escala de 10 horas, un vuelo de 17 horas, otro vuelo de 10 horas para luego aterrizar en El Salvador. Aterrizamos en El Salvador y las chicas al otro día tienen un partido. O sea, ya comienza el mismo equipo. Hubo una diferencia ahí, una que otra jugadora que ya creo que la China estuvo saliendo por la recentidad de una lesión y estuvo entrando creo que candidarias al roster. Que venía de recuperarse también de una lesión. Exactamente. Las chicas con ese cambio de horario, alimentación y todo, ya jugaban en El Salvador, un torneo que creo que no fue difícil, solamente perdimos un solo set. Mira, te digo una cosa, el torneo fue muy difícil, porque todo el mundo esperaba. Bueno, lucharon contra lo que estaban pasando ya mismas. Es que todo el mundo esperaba ya que repitiéramos la corona. Y ya veníamos con una carga física, emocional, un tiempo estimado de preparación, tanto física como psicológica, como emocional, un agotamiento, arrastrándolo junto con el jet lag, junto con la responsabilidad de repetir esa corona. Entonces, es complicado. Y se vio, o sea, hubo uno de los partidos, que ya vamos a estar llegando a eso, que el partido más difícil del torneo fue contra Puerto Rico, que ganamos en cuatro sets. Y el último set también fue 27-25. Y ahí viene arrastrando Puerto Rico el asunto de lo que nos pasó luego, en la Copa Panamericana, que vamos a estar hablando de eso ahora. Pero entonces, quedamos campeones de los Jogos Centroamericanos del Caribe por quinta ocasión consecutiva. Sexta, en realidad. Sexta ocasión consecutiva. Quedamos campeones de los Jogos Centroamericanos del Caribe y un dominio total, Priscila. Sí, eso, bueno, podría decirte que era de esperarse, porque ya habíamos ganado cinco veces y ya como que la hegemonía estaba marcada, sin menospreciar la participación de los demás equipos, pero era algo como que se veía venir y una responsabilidad que dentro del agotamiento tiene el equipo también de revalidar esa corona. Ahí vimos que volvió a subir al podio en Cuba, con una medalla de bronce, ganándole sorpresivamente al equipo de Colombia, que Colombia viene de más a menos. O sea, estuvo en un momento en el puesto número 16 del mundo, con un núcleo muy bueno, María Alejandra Marí también, que un increíble avance de esta muchacha, de la armadora de Colombia, Amanda Coneo, una niña también, Ana Karina Olaya, las centrales, Jaycee, Valerín Carabalí, la capitana del sub-23 de ellos, y vienen de más a menos con un dirigente como Antonio Rizola, que pasaron a su primer mundial por primera vez, le ganaron a Brasil en el sudamericano de ese año, y ya creo que solamente podían competir con Brasil, pero ahora vemos que tienen dificultad, hay muchas chicas que se retiran, se retira Jaycee, se retira Melissa Rangel, se retira Darlene Moronta, se están retirando las chicas porque quieren dedicarse ya más tiempo, porque aunque no debería decirse en cámara, diría yo, pero quizás la federación de su país no la apoya tanto, entonces por eso es que ellas están... Bueno, tendríamos que entrevistarlas para saber cuál es la realidad de fondo, ya veremos cómo hacemos los ajustes para saber... Es muy grande. Sí, pero eso te iba a comentar, porque recuerda que Colombia jugó contra nosotros en los últimos centroamericanos y ya fueron subcampeonas. Sí, y fue un buen juego. Los panamericanos fueron subcampeonas. También. Y, o sea, la de Bacle se venía marcando prácticamente desde hace un tiempo, no es de ahora. Pero yo entiendo que el entrenador, Antonio Rizola, va a encontrar la fórmula para volver a unir ese equipo y a sacar nuevas jugadoras que le den esas victorias que tenían antes. Cabe resaltar que el deber de un entrenador o la responsabilidad de tener jugadoras que cubran el espacio y hagan el trabajo de las que ya no están. Entonces yo creo que Antonio tiene mucha capacidad, porque te recuerdo que él era el entrenador de las bases de la Selección de Brasil. O sea, él fue el director técnico de las bases. Creo que fue presidente de la Federación de allá. Y todas esas grandes jugadoras como Jacqueline, Taísa, todas ellas, Sheila, fueron alumnas suyas. Entonces él sabe el trabajo que tiene que hacer. Sí, así es. Entonces, bueno, antes de salir de Colombia, tú jugaste en contra de Madrid, montaña. Ay, no me acuerdo. La atacante de Colombia, que es de las mejores. De todos los tiempos, sí. Claro que sí. Ella estuvo participando en el Mundial. Vino del retiro, ya que solamente le faltaba jugar un Mundial. Claro, junto con unas Olimpiadas, que estuvieron en un set solamente de pasar en los Preolímpicos del 2020. Tremenda jugadora. Le ganaron a Argentina el primer set, Colombia, para pasar a las Olimpiadas. Y a Argentina le ganó los tres sets consecutivos. Entonces, ya luego PRI de los Centroamericanos, medalla de oro. Viene ya la Copa Panamericana en Puerto Rico, donde también estuve por allá. Y los primeros partidos, totalmente fácil para la República Dominicana. Es que si tú te pones a observar los juegos, a pesar de que Dominicana ganó, no fue que fueron fáciles. Si tú miras los marcadores, creo que el primer juego no fue con Chile. Con México. Con México. Fíjate en los marcadores. El primer set fue apretado, ya los otros fueron un poquito más abiertos. Sí, pero comenzamos a tener ya los problemas en cuanto a la recepción y defensa en el equipo. Comienza la Copa Panamericana, ya con el descanso que comienza a tener Brenda Castillo. También la primera defensa, que es el bloqueo. Gineiri Martínez no participa tampoco en ese evento por el descanso. Entonces, ya venimos con un poquito de problemas en esos primeros juegos. Es que no hay problema, porque la que está ahí tiene la capacidad de asumir la responsabilidad. Lo que pasa es que llega un punto, o hay una situación en el momento del juego, o del evento que tú estás jugando. ¿Hay una Brenda dependencia? No, loco. Te digo que no, porque Brenda es imprescindible en cualquier equipo. Es una jugadora única en su especie y es un fenómeno. ¿Quién no quisiera a Brenda en su selección o en su equipo? Ahora mismo en todos los países del mundo. Como te estoy diciendo, te digo una cosa, te digo la otra. Nosotros llegamos a ganar eventos sin Brenda, como fue el North Seca en Puerto Rico en el 2019, como fue el North Seca en México en el 2021. Y no es que yo estoy diciendo que sin Brenda no se puede o no se puede, pero las que están tienen que asumir su cuota de responsabilidad y tienen que darle la confianza para que ellas hagan el trabajo. Que no va a ser como Brenda. No. Porque Brenda es única. Lo que pasa es que una vez yo estuve comentando, creo que con Cristian Cruz, y él me estuvo diciendo, o sea, es que lo que hace Brenda no se enseña. Porque es que lo que hace ella es único. Es un fenómeno. No se puede enseñar. Es algo, mira, tú que fuiste compañera de ella mucho tiempo, tú te das cuenta de lo importante que es Brenda para el equipo y lo que es importante, Brenda, para el voleibol a nivel mundial. Pero que yo estoy de acuerdo contigo. Y es que yo te la doy al 100%. Brenda es una jugadora única en su posición. Que yo creo que hasta lo de Traterra 3, si juegan fuera, la mandarían a buscar a ella. Si ellos juegan por ahí, por Marte y en su sitio, ellos mandarían a buscar a Brenda porque es un fenómeno. Brenda para mí es como lo fue Michael Jordan en aquel momento, como lo fue Tom Brady en el fútbol americano, como lo es Messi en el fútbol soccer, o Cristiano Ronaldo. Son jugadores únicos. Ahora bien, las que están ahí, cuando llegan a este, tienen que asumir su rol y su responsabilidad. Sí, claro, porque el talento, el trabajo está de más. Es que hay gente que nace. O sea, es que Brenda con los ojos cerrados lleva la bola donde tiene que ir la pelota. Yo he visto a Brenda colocar el balón con los ojos cerrados sin mirar para atrás. Y llega la pelota donde tiene que llegar. No, es algo increíble. Es un fenómeno. Las jugadas que ella hace. Por eso te digo a ti que cualquier selección nacional del mundo o cualquier equipo de club quisiera tener a Brenda. Pero si no está en algún momento porque necesita descansar, porque no somos robots. Claro. La que está ahí debe asumir la responsabilidad. Y tiene que dársela el voto de confianza. El voto de confianza, ya sea Larismel, ya sea Bubula, ya sea la que esté. Sí, así mismo. Y Larismel por momentos tiene, o sea, sus momentos han sido buenos. No podemos, si ponemos en manera general, hay uno que otro momento que quizás el momento de la presión, quizás los escenarios. Tú sabes qué pasa. Pero creo que el área ha hecho un buen trabajo con el equipo en lo que se puede ver. Tú sabes qué pasa. Que nosotros esperamos que Larismel sea Brenda. Sí. Y no es Brenda. Eso quería apuntar. Larismel es Larismel. Es que la responsabilidad, por ejemplo, cuando tú estabas en cancha junto con Brenda, la cancha, la recepción era de ustedes dos. O sea, ustedes eran uno del lado derecho, uno del lado izquierdo, uno en la uno, uno en la cinco, las dos pasando, las otras atacantes, que Bryllen, que Betania, que Gaila, bajen un poquito para que ustedes solamente puedan atacar. Nosotros resolvemos aquí. Resolvean ahí. Entonces, ahora con la salida tuya, John Kyra ha tomado responsabilidad en cuanto a la recepción, que vamos a hablar, que ya del Pro Olímpico un poquito más adelante, pero en el Pro Olímpico tomó la responsabilidad y en algunos eventos ha venido de más a menos, pero el asunto de la escuela brasileña, la liga, ha ayudado mucho a la técnica de John Kyra, que antes jugaba opuesto. O sea, no salía a pasar como sale a pasar ahora y acompaña a Brenda en eso. Otra cosa que quería mencionar, el asunto de que desde el 2012 Puerto Rico no nos ganaba, el primer partido fue, dale para allá, el primer partido fue un ping-pong que yo estaba allá y yo veía al mismo Cristóbal, veía a todo el mundo, que estaba, wow, increíble. Ganamos un partido donde fue, creo, que para Gaila fue uno de los peores partidos que tuvo, un mal partido, que todavía el cansancio tampoco la estaba ayudando, pero ganamos un partido 18-16 en el quinto set y ya hay entonces Puerto Rico en su casa con sus fanáticos, ya dijo, bueno, ya nosotros podemos compartir con Dominicana, le sacan un partido a Colombia ganándolo Colombia 2-1 para Colombia pasar a la semifinal, entonces le saca a Colombia el 2-1, le gana República Dominicana también 2-1 en un 5-set y yo en mi vida había visto a un equipo celebrar por ganar un partido, ya yo he visto por olimpiadas, mundiales, campeonatos, pero por ganar un partido como Puerto Rico contra República Dominicana, yo creo que tú nunca has visto un equipo que le ganara a ustedes que celebrara como ganar un campeonato. Te lo digo que eso fue una locura, solamente el que estuvo ahí y lo vivió... Te vas a respirar para responder. El que estuvo ahí y lo vivió allá en Ponce, en Puerto Rico, o sea, fue algo que no tiene explicación y felicidades a Boricua, felicidades a Chara, felicidades a todas esas chicas que lucharon y ganaron el partido, lo merecen, pero desde que tú jugabas en 2012... Mira, en el 2012 nosotros perdimos de Puerto Rico, recuerdo muy bien, ese fue el ciclo olímpico de Londres y también quedamos fuera del podio, de la Copa Panamericana. Fíjate las coincidencias, que este año también perdimos de Puerto Rico y quedamos fuera del podio de la Copa Panamericana. Pero resultó ser que luego clasificamos los Juegos Olímpicos como clasificamos este año también. Y en aquellos Juegos Olímpicos nosotros quedamos quintas, nos faltó un empujoncito... Para luchar por medallas. Para luchar por medallas. Entonces, este año no va a ser diferente. O este año no, el año que viene no va a ser diferente, si Dios lo permite. Yo hablé de ese tema, del Juego Dominicana contra Puerto Rico. Felicité a las boricuas, porque realmente me sorprendió mucho que el equipo anterior que ellas tenían, Se nos era bueno y sólido. Era más contundente, era más competitivo y difícilmente nos podían ganar. Karina, Auri, Yarimal, Dali, la misma Chara, Natalia, Bilmari, Alexandra Oquendo, Linda Morales, Shirley... Natalia Valentín. Natalia, o sea, era un conjunto que fue a las Olimpiadas. Pero todavía me pude ir más para atrás, porque tú todavía mencionas a Sheila, y la que también se metió con nosotros a Sheila. Sí, sí. Un grupo grande. Era un núcleo desde 2012 que intentaba ganar. Y era un núcleo bueno. Me acuerdo que las Copas Panamericanas que se celebraban aquí, eso era un lleno total y era 5-6. Pero ahora fue un núcleo con Alondra Vázquez, Pilar Victoria, que jugaron excelente. Tuvieron su día. Wilmari Rivera. Tuvieron su torneo. Sí, sí. Y jugaron realmente excelente. Eso le valió también un buen contrato ahora a Pilar, que consiguió un contrato para Francia, para jugar allá. A mí lo que no me hizo sentido fue que le ganaran a Dominicana y perdieran de Argentina. Y Argentina, que ese año le ganó todo. El único juego que perdió Argentina fue contra nosotros. Sí, menosprecio el trabajo de Argentina, porque jugaron, yo lo vi el juego, jugaron muy bien. Pero me sorprendió mucho que como que tiraron todo con Dominicana y con Argentina como, ok. Creo que entonces eso fue como que... Le ganamos a República Dominicana y tú crees que eso fue. Le ganamos a República Dominicana y ya hicimos el trabajo. Sí, es que normalmente eso es así. El objetivo en todos los deportes, no solamente en voleibol, de los equipos puertorriqueños es ganar la Dominicana. Entonces pasa, nos quedamos en el podio y ahí comienza... Déjame terminar de decirte, espera. No, no importa, porque el fanático siempre va a tener algo que decir. Si ganábamos nosotros, iban a decir que eran un grupo de niñas que estaban jugando. Y si perdíamos, como fue el caso, le ganaron las niñas a las veteranes. Entonces, como quiera, siempre hay algo que decir. Felicité otra vez al equipo de Puerto Rico que logró ganarle a Dominicana ese partido. Pero te voy a decir una cosa. Si quizás las chicas no hubieran tenido la carga que tenían hasta ese momento, la historia no hubiese sido esa. Pero, bueno, ya para no hablar más de Puerto Rico, cuando yo salí esa noche, todo estaba abierto, todo el mundo celebrando, la policía en los altavoces, diciéndole ganamos a República Dominicana. Pero es que eso no está mal. Porque el que gana es el que gosta. No estoy diciendo que está mal. Te estoy diciendo que lo estaban esperando, lo ansiaba. La gente lo ansiaba. Y eso está bien, es el deporte. Así entretenido. Luego estaban las chicas en el hotel donde nos estábamos quedando, compartiendo entre hermanas. Realmente, te voy a decir, eso es lo que siempre intenté transmitirle al público. Y es que cuando nosotros jugábamos contra Puerto Rico, siempre hay un montón de palabras en el medio. Yo me acuerdo de los perreos tuyos y de Gina, y de aquel lado también, de Karina, de esa mujer. Y me digo, y tú me dices, pero al final cuando terminan los juegos, salimos siempre o por ahí a cenar, o vamos al hotel de ellas, o llaman al hotel de nosotros, porque somos una familia. La familia del voleibol es una sola. Sí, así mismo es. Y lo que ustedes ven en la cancha, se queda en la cancha, mi gente. ¿De acuerdo que tú sales de ahí y eso se olvida? Entonces, Pri, ya ahí comienza mucha gente a decir, titulares, la reina del Caribe, en debacle, o es que Puerto Rico ha mejorado, viene la Copa Panamericana Final Six, que es un evento que se celebra aquí, donde algunas selecciones, o casi ninguna de las selecciones, manda a su equipo completo. La República Dominicana ya había ganado dos, sin perder un set. Ya llega este año, en los primeros partidos, tres dos contra Cuba. Ya comienzan a decir, pero ¿cómo dos sets contra Cuba? Con un equipo joven, un equipo que domina, un equipo bueno, que ahí en el cuerpo técnico estaba Regla Torres, un nuevo dirigente, Leibis García. Entonces, ya comienza la gente, no, ¿qué hace falta, Brenda? ¿Qué por qué no está jugando entonces Brajeling? ¿Qué están dándole descanso a Gaila? ¿Qué aquello, qué lo otro? Y yo, entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Y ya eso tú lo mencionaste en programas, lo menciona Cristóbal, lo menciono yo, del asunto de que el objetivo de nosotros no es el torneo. Y aún está así, estamos poniendo casi todo el talento, respetando a la fanática dominicana. Jugamos contra Estados Unidos y perdemos un palacio de voleibol a toda capacidad. Y la gente lo único que dice, ¿dónde está Brenda? Sí, pero el punto no era que solamente dónde estaba Brenda. Brajeling tampoco estaba jugando, por lo que te mencioné hace un momento. Y Gaila estaba ahí, el intento descansar. El cuerpo necesita descansar. Y la carga física que estaban teniendo las chicas era muy grande. Era algo que... Yo escuché a mucha gente que decía, ¿y por qué no mandan otra? No, señores. Eso es un programa de trabajo que se hace a conciencia para cada quien específico, porque cada cuerpo es diferente, para que soporte toda esa carga. Y en el momento cumbre, en el momento que se supone que el cuerpo tiene que estar en su etapa física más condicionada para dar el resultado, que fue el preolímpico, se vea. Tú no puedes simplemente decir, ah, yo voy a poner a fulana, porque hay una programación de preparación para que una jugadora, a la hora de la verdad, a la hora que se requiere, esté en su mejor capacidad. Y eso fue lo que pasó con el equipo. Por eso, vimos que Brenda no estuvo en muchos juegos. Y Neiri no jugó casi ninguno tampoco, los últimos. Vimos que después Braguelín descansó aquí en la Copa. Exacto. Que a Gaila se le dio su respiro de vez en cuando. La que más tuvo todo el tiempo en cancha fueron Niverka y John Kyra. Sí, Niverka y John Kyra. Y también en momentos, John Kyra también descansó porque Bielka Peralta tuvo un buen torneo. O sea, cada vez que meten a esa muchacha, siempre hace el trabajo. Ya sea en la recepción, buena defensa, un saque floating, uno que otro ataque efectivo. Y hizo un excelente trabajo. También, Bethania entraba a recuperar la forma. Esa es otra cosa. Exacto. Que Bethania venía de una recuperación. Y de vez en cuando se le daba su participación para que ella empezara otra vez a recuperar su forma. En ese partido que ganamos a Puerto Rico en la Copa Panamericana, que estuvimos perdiendo uno de ellos, Bethania hizo como 20 puntos entre C. O sea, que ella comenzó ya a coger el timing. Y gracias a Dios que ya podemos contar con ella un excelente saque, uno que otro ataque, ya volviendo a la forma. Y el liderazgo y la veteranía. O sea, eso es muy importante en cualquier equipo. Sí, sí. Claro, eso es sumamente importante. Entonces ya en esa final perdemos contra Estados Unidos, un equipo B de Estados Unidos. Pero ya como mencionaste al principio del programa, el voleibol es mundial. Y el voleibol ahora está teniendo mucho nivel. Más Estados Unidos que es una potencia. Tenía a Simon Lee, tenía a Barclay, tenía muchísimas jugadoras, Hayline. Todas esas chicas hicieron un excelente trabajo para Estados Unidos y le ganaron a Dominicana 3-1 en un partidazo. Hay que decir así. Algunas de ellas estuvieron en el preolímpico también. Sí, también. O sea, Estados Unidos manda equipos entre comillas B, pero que son de jugadoras que luego tú la ves en los sonidos mundialistas o en las mejores ligas del mundo. Aquí vimos a Michehanco, que es una de las armadoras titulares de Estados Unidos. ¿Te acuerdas cuando vino a una Copa Panamericana que con el saque hacía 6-7 puntos en el saque? Gracias a Dios que ya nos sacó aquí en salto. ella no está sacando en salto ya. A Kiraly no le gusta que ella saca en salto. Exacto. A Kiraly le quita el saque en salto. En los clubes esa muchacha hace 6-7 puntos por juego. Sí, una cosa impresionante. Así mismo es. Entonces, luego del Final Six, ya que pasamos la Copa Panamericana, pasa el Final Six, la gente sigue lo mismo, por lo menos solo evento. ¿Cuándo quedamos a mandar el equipo completo? Lo necesitamos. Pero ahora, si en un evento que vale puntos, que quizás nos saque del ranking del top 10, pero también nos posicione bien en el top 10, llega el Norseca Continental, donde también somos campeones a retener la corona. En los primeros partidos, igual, sin mucho problema. Campeones por tercera vez consecutiva y cuarta vez en la historia. Costa Rica, Costa Rica, fácil, Cuba, un partido fácil, igual que México. Entonces, ya pasamos a las semifinales, o a las semifinales, nos toca con el equipo de Puerto Rico, le ganamos a Puerto Rico 3-0, un equipo de Puerto Rico que no lució bien en ese torneo, Cuba le estuvo ganando, también al equipo de Puerto Rico, Canadá también, le ganamos a Canadá también en las semifinales. Y bueno, llega la final contra el equipo de los Estados Unidos, un equipo que no había perdido un partido, un equipo que tenía al equipo olímpico. El equipo A. Vamos a hacer la señalación. El equipo A de Estados Unidos, que también le ganaron al equipo A de Estados Unidos. Ellos a lo no sé, casi envían su equipo A, un equipo que donde estaban la mayoría de jugadoras eran las campeonas olímpicas. Sí. Entonces, un partido que comienza apretado, Marcos puede mantener el asunto del bloqueo y la recepción, o sea, las chicas ajustaron muy bien y Estados Unidos desde el primer C, Karskiraly, vio que no venía fácil, dominicano. Fue la primera vez que yo lo veo como tan nervioso a ese hombre. Sí, él siempre está tranquilo. Yo siempre lo he visto tranquilo, como relajado y en ese norseca yo lo vi como, yo no puedo creer lo que está pasando y yo le decía, bueno, mi loco, un buen dominicano, créase que le están dando su cocotazo. Entonces, las chicas, un excelente partido ofensivamente de Gaila. ¿Tú sabes qué pasó en ese partido? Que más, hay crédito a Marcos, Marcos supo cómo manejar la banca porque Gaila no comenzó siendo Gaila, o sea, estuvo un poquito en baja, los bloqueos se estaban ajustando muy bien con ella y entra entonces Bielka y Bielka hace el trabajo en cuanto a la defensa porque está jugando por el opuesto. Lo que pasa es que no es solamente que él supiera, es que la banca le respondió. Sí. Porque hay veces como que un entrenador te hace un cambio y el cambio no te responde, entonces tú vuelves a lo que estaba porque ya el núcleo que te acostumbraba está junto. Sí, pero se puede identificar cuando también ya Bielka no podía estar más en la cancha. Se puede identificar la hora de Gaila, que Gaila ya tenía un set y medio afuera, pero espérate, estamos en el ping pong, Gaila, llegó tu momento. Descansaste el juego entero, tuviste la oportunidad de ver el partido, para dónde los bloqueos están marcando mejor, a quién es que están marcando porque lo que ha pasado con Gaila en los últimos eventos es que los equipos como han visto que es la más efectiva ahora mismo en cuanto está haciendo su mejor momento, se están ajustando con ella y están marcando más a Bryling para poder defender porque Bryling aunque pega alto y clava la pelota pega un poquito más débil, o sea, no pega tan fuerte como pega Gaila y estaban ajustando muy bien con Gaila y por eso la estaban bloqueando tanto en los últimos eventos. Entonces, ahí hace el ajuste y Gaila responde en esa final. Yo creo que también es un asunto de madurez de la jugadora. Yo creo que ella está madurando poco a poco y se va a dar cuenta que no específicamente todas las bolas hay que atacarlas porque hay veces que tú tienes que jugarlas porque la bola quizás no está en la mejor posición para ti y yo creo que ella está en un buen momento pero todavía puede dar mucho más de lo que está dando. Y también identifico, Marcos, al momento de Madeline. Madeline en el saque estuvo explíndida, o sea, estuvo sensacional. El saque flotin de Madeline, Madeline que al momento de tú retirarte de la selección es la de categorías menores que viene ya y sube automáticamente. Madeline ya estaba, Madeline estaba. Lo que pasa es que ya al yo salir se hace un reajuste y se le da más chance. Exactamente. Entonces Madeline con ese saque flotin hizo muchísimo daño a la recepción de Estados Unidos que me sorprendió eso también. Sí, no. Porque Estados Unidos técnicamente ellos son increíble. uno de los mejores del mundo. Pero claro, también tenemos a Jordan Larson que estaba volviendo a las canchas. A Nidrus, sensacional. Pudimos ajustar en el bloqueo, las centrales también. O sea, también unos torneos. Cuando hablamos de cansancio, ahí todas han tenido oportunidad de descansar, menos Nivel. Ni John Kyra. Pero John Kyra por momentos, por momentos. Nivel no descansa nunca. Pero por momentos John Kyra puede, puede que venga otra jugadora del banco, puede jugar un set, dos sets. En la Copa Panamericana vimos como ya luego que se cayó un poquito entró Betania, jugó el partido completo Betania, pero Nivel no ha tenido. Nivel no tiene descanso. Nivel entró en el 2008 como colocadora. Para ese entonces estaba Carles Zenique también en el equipo. Nivel que estuvo diciendo que no participó en las Olimpiadas, aunque fue. No participó Nivel, pero Nivel que no participó de la Olimpiada 2012, que fue Zenique. Claro. Y ya luego de ahí entonces queda la posición. Ya entonces Carla sale y ya se queda Nivel y es la que más tiempo ha estado en el equipo y guiando el equipo todo el tiempo. Yo creo que a Nivel hay que darle su respiro, sí, porque en cualquier momento. Entonces campeones continentales, el equipo completo y ya todo el mundo que pensaba que las reinas del Caribe iban en debacle y ya... Al mismo se para. Tú sabes que el que no sabe es como el que no ve. Te lo digo porque ahora lo del sonido es que quiere todo el mundo. Todo el mundo quiere sonar con lo que está en la palestra. Cuando es temporada de voleibol, hay mucha gente que se acabó ya el momento de las reinas del Caribe. Hay una eterna discusión del asunto de la selección de baloncesto con la selección dominicana de voleibol femenino. Entonces, que una es más popular que otra, que una la apoyan más que otra, sin duda alguna. Siempre va a existir esa comparación, pero la selección incluyendo, incluyendo, señores, el clásico mundial de béisbol lo ganamos, perfecto. No importa. Pero la selección de más logros en la historia de este país es la selección nacional de voleibol femenino, sin duda alguna. Y es la selección que mucha gente quiere. Sin desmeritar a las otras selecciones que también se esfuerzan e intentan hacer un trabajo inconmeable. Claro, porque somos dominicanos y lo apoyamos. Los muchachos del baloncesto hicieron un buen trabajo. Llegaron a la segunda ronda invictos y felicidades que pudieron tener unas mejores participaciones. Tú sabes que Héctor Gómez siempre hace encuestas en sus plataformas y si no digo siempre, voy a decir casi siempre. Las reinas del Caribe ganan esas encuestas. Pero yo creo que esa es la parte más bonita que te dé el deporte que tú te introduces en el corazón de la gente y la gente te sigue aunque ya tú no estés porque a mí me pasa. Entonces, indistintamente de que siempre haya una comparación, siempre los fanáticos van a decir muchas cosas. Algunos van a estar en contra, otros van a estar a favor. Unos van a decir comentarios positivos, otros van a decir comentarios negativos. creo que la parte más bonita es que el pueblo dominicano acoge a estos atletas en su corazón y lo sienten como hasta parte de su familia. Sí, sí, sin duda alguna. El que lo ve desde su casa siente un orgullo enorme cuando las chicas pasaron a las olimpiadas que vamos a hablar entonces ahora ya luego de ese evento del continental viene el evento más importante y por el cual se preparó el equipo durante todo el año que era pasar a los Juegos Olímpicos en el Preolímpico aunque quizás teníamos también una alta posibilidad creo que la posibilidad era mucho más de pasar por el ranking mundial que ahora mismo estamos en el número 8 Nadie pensaba que nosotros íbamos a pasar en el Preolímpico y de la forma que pasamos. Tuviste todas tus colegas del voleibol Che y todas las exjugadoras brasileñas nunca dieron a República Dominicana siempre era China y Serbia y son dos equipos top 5 del mundo sin duda alguna aunque China está jugando sin su ya no es lo mismo pero China tiene un tiempo jugando sin su y por eso desde el 2001 desde del 1 2021 ay perdón y qué fue lo que me pasó a mí entonces señores esto es orgánico su ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos entonces ya luego que ya su no juega el equipo de China del número 1 va al número 5 del mundo vamos al Preolímpico primer partido contra República Checa era uno de los partidos que nosotros esperábamos ganar y que se debió ganar Priscila lo perdimos porque el voleibol ya es un poquito más difícil pero tú sabes una cosa el quinto set es una tómbola los quintos a mí nunca me gustó jugar quinto set cualquiera yo prefería ganar 3-1 o 3-0 o perder 3-1 o 3-0 que jugar un quinto set y tú me dirás y por qué si el bueno el quinto set ahora te da un punto si tú pierdes y dos puntos si tú ganas porque hay una división de puntos pero es que el quinto set es una tómbola tan grande eso es como quien dice a suerte o verdad y ahí es el que tenga más concentración y más determinación y se supone que tú estás más cansado a mí los quintos set no me gustaban y mira que yo jugué mucho quinto set en mi vida pero no me gustaban para nada y claro se suponía que debíamos de ganar ese partido sin problemas pero acuérdate que yo te dije en su momento que en Europa hay muchos equipos que son muy buenos que son desconocidos sí claro por ejemplo todas esas chicas de República Checa están jugando en Liga Europea así que República Checa solamente lo ganó nosotros y a México pero México porque era el equipo más y con cuántos equipos se fue de Tuatú ahí le jugó bien pero nos ganó a nosotros pero se fue con muchos equipos de Tuatú que al final los demás si supieron cerrar el juego claro nosotros digamos que por nervios porque no salieron la cosa bien porque al final ganamos todo y perdemos todos porque tú dirás ay que furana no estaba metiendo la pelota sí pero hay más jugadoras sí claro ay que furana esto no estaba pasando sí pero pueden pasar más gente o sea que al final ganamos todos y perdemos todos ganó Dominicana o perdió Dominicana yo entiendo que se debió ganar pero también yo entiendo que eso fue como lo que prendió la chispa para decir que ok nosotros estamos aquí por algo nosotros nos preparamos para este momento y después vinieron todos los partidos de manera consecutiva le ganamos a Canadá le ganamos a Serbia le ganamos a China le ganamos a Holanda o sea vinieron esos partidos donde cerramos como cerramos en la Liga de Naciones ganándole a Serbia y China y un partido contra Holanda que las chicas celebraron luego de ganar ese segundo set claro porque ya el segundo set te garantizaba el pase a los olímpicos pero tampoco queríamos perder puntos entonces ahí con ese partido nosotros estamos en la posición número 8 del mundo y estamos a ley de punticos para poder entonces estar en la número 7 donde está Japón y el equipo de República Dominicana con una excelente actuación de todas de manera en general o sea en conjunto para mí fue de los mejores torneos que hemos visto las chicas muy concentradas cada quien hizo su trabajo Marcos con los cambios que necesitó hacer en un momento tenía que estar la China en la cancha si no ya candidarias hicieron lo que se tenía que hacer y crédito a a John Kyra que tomó la responsabilidad de pasar cancha entera ahí con no hay que atacar también o sea no es solamente que te está pasando media cancha que te está atacando también muy efectiva está siendo su trabajo en todo el sentido de la palabra en todos los fundamentos te iba a decir que yo entiendo que las chicas quisieron ganar ese juego para terminar cerrando con broche de oro fíjate que después que ganamos ese juego ganamos el grupo también no fue que nosotros clasificamos porque ganamos el segundo set es que nosotros terminamos siendo campeonas del grupo y aparte también de sumar esos puntos que nos posicionan en el octavo lugar que dicho sea de paso si Dios lo permite va a terminar el año y vamos a terminar en octava posición yo entiendo que fue el mejor evento que ha tenido el equipo nacional en mucho tiempo y que se notó que la preparación que se estuvo haciendo y que los tropiezos que estuvo el equipo y que las jugadoras que se descansaron y de los piques que cogió Cristóbal en la copa se vio el resultado se vio el resultado que era lo que se esperaba él siempre lo mencionaba igual que tú él decía porque muchos periodistas como que es lo que pasa al desconocer quizás del deporte que es lo que pasa estamos perdiendo porque estamos ahí perdemos el Puerto Rico no vamos sin cruce con Cuba fueron tan osados que dijeron que ya no son la reina del Caribe increíble entonces él le dijo a mí lo que me interesa el continental lo ganamos el proolímpico ganamos el grupo y pasamos a la olimpiada y déjame decirte que el continental tampoco era de interés lo ganamos porque ya el equipo empezó a despuntar y necesitábamos mantener los top 10 necesitábamos mantener los top 10 pero el preolímpico era el objetivo y siempre fue el objetivo de la selección nacional desde el año pasado sin duda alguna y esos fueron los eventos que participó República Dominicana este año del año 2023 donde hubo hubieron altas y bajas pero más gracias a Dios más altas que bajas las chicas algunas con alguna que otra molestia viniendo de la lesión y esperamos que ya cerremos el año en octavo lugar ya vienen los Juegos Panamericanos que eso vamos a estar ese es el verdadero cierre en el próximo episodio de Zona de Ataque y para Yair Mar Castillo señores de Priscila Rivera ha sido un placer un placer inmenso estar con ustedes no se pierdan este podcast que promete mucho mucha información muchos ataques invitados también invitados internacionales muchas sorpresas para nosotros es un placer estar aquí compartiendo con ustedes y hasta la próxima nos vemos en un próximo episodio de Zona de Ataque 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 Zona de Ataque